Hola, soy Tony Baca y vamos a ver cómo integrar una imagen sintética generada en Photoshop con las herramientas de 3D sobre una fotografía. Para luego esa imagen rectificarla y conseguir un A4 que al imprimirlo y ser vuelto a fotografiar desde el mismo ángulo produzca el efecto de anamorfosis que buscamos. Para empezar abrimos la imagen y vamos a capturar la geometría del A4 para facilitarnos luego situar en el espacio los elementos tridimensionales que generaremos. Para ello vamos al filtro punto de fuga y añadimos en las esquinas puntos para que el programa genere una malla ahí la tenemos lo podemos modificar un poco es bastante sensible a pequeños cambios yo creo que por ahí está bastante bien y le tenemos que decir aquí en el menú devolver capa 3D a Photoshop con lo cual le damos a OK y ya observamos como nos ha generado una capa como veis tiene una ligera variación vamos a quitar la original la fotografía original veis hay una pequeña variación de tamaño pero en este caso no la vamos ni siquiera corregir puesto que no es irrelevante para lo que vamos a hacer como veis si cogemos la herramienta de mover en 3D podemos observar lo que nos ha generado photoshop le damos a la casita para resetear muy bien una vez lo tenemos le vamos a poner nombre plano a 4 siempre es recomendable nombrar las capas y vamos a añadir una capa de texto con el texto que queramos usar aquí elegimos la fuente el tamaño la alineación aquí el color vamos a poner aquí un texto vamos a darle color porque negro va a ser muy muy sosón pues vamos a darle un rojo y ahí tenemos el texto una vez tenemos el texto vamos a darle propiedades tridimensionales nos vamos de nuevo al menú 3D y le decimos repujado capa de texto nos advierte que va a rasterizar la capa es decir que como muy bien dice ahí no se podrá editar el texto si queremos pues podemos hacer una copia de la capa para por si queremos reeditarla luego o hacer algún cambio aceptamos y nos aparece el menú de los efectos 3D tenemos ahí uno básico aquí tenemos la profundidad no le vamos a dar demasiado luego se puede editar así que le vamos a dar ahora quizás una poca para que sea más fácil situarlo porque luego tenemos que situarlo en el plano que toca aquí en todo lo podemos discriminar en cada una de las partes pero aquí en todo pues vamos a darle una un material predeterminado el madera este por ejemplo y aceptamos a ver qué tal ha quedado ahí lo tenemos cogemos la herramienta 3D de rotación de objeto y bien es bastante profunda así la podremos encontrar más fácil porque si no luego es luego la tendremos que sincronizar con el plano le damos a la casita para volver bien una vez lo tenemos vamos a combinar ambas capas tridimensionales para eso dándole a mayúsculas acumulamos ambas nos vamos a 3D y decimos combinar capas 3D a partir de este momento las letras se nos pierden aunque afortunadamente se nos ven por ahí detrás vamos a desactivar la fotografía verdadera de fondo que permanece aquí y aquí como veis ahí es donde están las letras de madera que tenemos que poner sobre el plano así que la mejor manera es ir moviéndolas hasta que crucen con el plano intersecten y a partir de ahí girándolo y con paciencia gracias a esta herramienta que nos proporciona el programa situarla en el sitio que queremos vamos a empezar bueno se me olvidaba claro tenemos que ir al panel 3D en realidad tenemos que utilizar una herramienta específica que es esta la herramienta de rotación de malla y elegir aquí tenemos temcero es aquí tenemos el ojito es la la hoja de papel el a4 la geometría que hemos extraído de la fotografía y el el ja es el 3D el texto en 3D lo seleccionamos porque es el el que queremos mover y pues dándole aquí al instrumento este y si es necesario cambiamos aquí nos lo ponemos así que lo podamos manejar mejor volvemos a coger esta herramienta y vamos a mover aquí a ver es un poco difícil porque está muy escorzado bueno vamos a ver si así podemos discriminar lo mejor vamos a ver movemos hacia aquí ahí lo traemos como veis cuando nos ponemos encima el tema del movimiento y del eje que queremos se ilumina vamos a ver vamos a traerlo más para acá de momento estamos actuando totalmente a ojo hasta que no nos corte el plano veis aún está parece ser demasiado atrasado vamos a traerlo hacia aquí vamos a ver otra vez hacia arriba en fin en algún momento cortará con con el plano wow parece que es inmenso ahí estamos ya ha cortado con el plano si nos ponemos en el cubo de en medio veis escalará a proporción con lo cual ya le damos un tamaño más razonable y ya lo seguimos moviendo ahora mismo ya lo tenemos pillado está aquí metido vamos a subirlo y ya solamente tendremos que alinearlo bien para ello vamos a irnos aquí y le vamos a decir vamos a empezar a probar porque esto de izquierda a derecha muchas veces no no corresponde a ver veamos ajá muy bien pues mira este de izquierda que nos sale así como veis el canto del plano no lo vemos o sea que está perfectamente perpendicular a nosotros y nos puede servir veis moviendo estas wow estaba utilizando la herramienta que no debía tenía que haber utilizado esta ahora sí aquí estamos entonces ahora efectivamente por eso se nos había movido de esa manera tan fea seguimos girando ahí lo tenemos prácticamente de frente nuestro no podemos girar el otro porque no lo tenemos bien a nuestro alcance pero ahora nos volvemos a coger esta herramienta y cambiamos vamos a ver derecha bueno pues bien vamos a si podemos como veis tiene su dificultad pero todo es ir probando de hecho se trata de eso de familiarizarse vale aquí lo tenemos visto desde arriba ahora luego le cambiaremos el repujado que es lo que vamos a coger esta herramienta no se nos olvide muy bien ahí está ahora visto desde esta posición es bastante más más sencillo ahí está bueno pues vamos a ir aquí a darle a la casita ahí estamos aún habrá que por supuesto a ver esto ahora que lo vemos de frente ahí vamos a hacerlo razonablemente más pequeño ya lo tenemos casi dominado veis ahí se ve como se hunde y como está pues prácticamente alineado ahora ya lo podemos llevar a donde queramos eso es mucho decir porque ahí casi que alcanzo muy mal el tirador la herramienta para moverlo mira si lo he conseguido wow perfecto muy bien ahora para que no sea tan gordo nos volvemos a ir a 3d a repujado editar repujado y dándole a profundidad se lo bajamos un poquito vamos a dejar una cosa así por decir algo ok bien ya tenemos una de las cosas más difíciles ahora ya solo es tener paciencia y hacer renderizados y ir haciendo que las luces y las sombras coincidan con el entorno vamos a activar el fondo para que se vea más chulo y lo que vamos a hacer como veis aquí hay unas bolas con unas rayas blancas son luces puntuales que son las que vamos a utilizar pero como veis hay dos una de ellas nos la vamos a cargar nos vamos aquí en el panel 3d a luces veis ahí nos marca cuando la señalamos nos marca cada una es un tipo de luz infinita pues esta de aquí la borramos y dejamos esta luz infinita hay que empezar a renderizar con más calidad para eso nos vamos aquí a filtrar por escena y con escena señalado veis que aquí pone calidad interactiva pintura entre paréntesis y borrador con trazado de rayo el ray tracing famoso del 3d y de más calidad final con trazado de rayo vamos a poner borrador con trazado de rayo para que empezamos a ver las sombras si no hace nada como ahora que no está haciendo nada no renderiza vamos a quitarle todas las cuadrículas de momento ocultar todo como no tenemos que movernos ahora en 3d así estará más claro y veremos mejor el efecto bien lo hemos puesto en borrador con trazado de rayo pero no se nota ningún cambio nos vamos aquí es un pequeño bug que tiene photoshop nos vamos aquí decimos por defecto y ya se pone a renderizar como veis ha sacado ahí ya una sombra de otro render que había hecho yo antes veis y nos marca ya una sombra lo que tenemos que hacer ahora es mover el foco para que la sombra lleve esa dirección y quede más realista a algunos les parecerá que esto es muy poco realista pero luego haremos que la luz sea mucho más suave y quede muy 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 creíble bien nos vamos a poner en las luces vamos a decir que que lo muestre todo ahí está y vamos a empezar a mover las luces para ello nos cogemos la herramienta de mover luces que la tenemos aquí y así la podemos manejar desde este lado como es una luz infinita no tiene ejes de desplazamientos cartesianos sino que solamente es el giro entonces así a ojo lo dejamos que dé una pasadita a ver si vamos bien ahí está muy plano en el momento hacemos clic en cualquier lado se detiene el render tenemos que girarlo pues más hacia allá para que la sombra se nos gire en la dirección tenemos que ir haciendo estos pequeños renders en media calidad me parece que le he dado al revés efectivamente le he dado al revés quería haberlo puesto así vamos a ver bueno ahora habría que moverlo así para que la sombra se alargue un poco hacia el fondo y hacia la izquierda vamos a ver hay que tener bastante paciencia pero bueno así es la cosa en los programas 3D pues bastante más si queremos que se nos alargue la sombra vamos a ver por ahí bien el ángulo parece bastante bueno voy a acercarme vamos a dejarla de momento así parece que la dirección así a ojo parece bastante buena pero como veis no parece muy creíble o no parece una sombra como la la otra esto se arregla en la luz veis está el suavizado vamos a activarlo vamos a darle un poco de suavizado vamos a darle 40 aproximadamente a ver bien ya nos está ahí renderizando vale nos vamos aquí a las luces ahí tenemos pues si parece bastante un difuminado así la primera pasada se parece bastante a la otra luz la luz se ve poco así que nos vamos de nuevo a la escena y lo que tenemos que hacer es que el color ambiente global lo vamos a bajar por aquí con los grises veis le decimos ok y vamos a ver en el render si os fijáis muy bien la sombra sale ya mucho más oscura si os fijáis ha oscurecido ha oscurecido la hoja eso es porque vamos a pararlo eso es porque afecta ocultar todo eso es porque afecta también el color de ambiente global afecta en realidad a la hoja esta sintética que tenemos pero esto no tenemos más que venirnos aquí si le damos aquí desaparece que se pone a renderizar ahí está vale que se ponga a renderizar y lo que vamos a hacer es ocultar la hoja ahí está paramos le decimos aquí la llama otem 0 pero veis si le damos la la ha quitado en realidad lo que estamos viendo es la fotografía real del fondo mucho mejor así vamos viendo como progresa nuestro trabajo y os habéis dado cuenta ahora ya no proyecta ahora ya no proyecta sombra claro como le hemos quitado la la geometría real solamente está ella en el universo 3d de photoshop pero eso está previsto nos venimos aquí al menú captura de sombras de plano de tierra lo activamos nos dice que solamente se verá con el ray tracing activado que nosotros lo tenemos y ahora veréis como queda absolutamente perfecto podremos cambiar para volver más oscura a la sombra ahí la tenemos sale con mucho ruido pero eso se irá arreglando con las diferentes pasadas pero como veis es muy 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 similar a la a la real que tenemos ahí si os fijáis con la con la sombra se ve como se nos ha quedado ligeramente levantado del suelo pero no queda mal la verdad se queda bastante bonito lo que sí que es un error es esto que nos hemos salido de la hoja este objeto lo teníamos aquí para que nos sirva de guía con la sombra pero lo suyo sería realizar dos fotografías sin mover la cámara el trípode y hacer una de la hoja en blanco totalmente y otra con el objeto y en el último momento podemos situar la la letra o lo que tengamos situarlo en el centro sin que nos moleste esto en este caso lo vamos a hacer todo con con el cubo y vamos a simplemente a omitirlo en el el último momento vamos antes de que el error arrastremos el error este durante más tiempo vamos a resituar cogemos la herramienta de mover mallas le decimos que lo muestre todo ahí lo tenemos y nuestra herramienta fantástica y vamos a moverlo para que nos entre dentro del papel para epa vamos ahí lo movemos otro poquito y lo vamos a traer también uff vamos a epa nos vamos aquí a escena le vamos a poner interactivo eh y de esta manera muy bien de esta manera no no estará todo el rato intentando renderizarlo muy bien lo que vamos a hacer es hacerlo un poquito más pequeño cogemos la herramienta de escalar hacemos un pelín más pequeño ahí ya no molesta y lo movemos otro poco para acá ahí poco para arriba se podría subir bien nos volvemos otra vez a la escena y le decimos borrador contrastado de rayo vamos a decirle vamos a ocultar todas las chuminas estas vamos a decirle aquí cuando se atranca como es en este caso que lo tenemos y que parece que ya no se va a poner bueno en este caso arrancado simplemente le decís aquí por defecto y volverá a arrancar vamos a darle un render a ver que tal muy bien vamos a oscurecer más el ambiente para que sea la sombra se parezca más a la natural quizás está muy oscuro nos hemos pasado vamos a a bajarlo un poco a ver que tal cuando ya lo tengamos bastante parecido a la realidad entonces cambiamos la calidad del render de borrador a final con trazado de rayo que tarda bastante más pero la calidad es muy alta bueno hemos hecho una elipsis y ya está con un renderizado bastante decente lo hemos dejado un ratito pero aún podía seguir afinando más así que ahí tenemos nuestras letras encima del fondo vamos ahora a generar la anamorfosis para hacerlo todo no destructivo y que hasta el último momento podamos cambiar la textura las luces absolutamente todo vamos a coger seleccionamos ambas capas y le decimos convertir en objeto inteligente ahí lo tenemos ahora lo que vamos a hacer es darle al documento el tamaño de una 4 para hacer la rectificación bien para ello cogemos la herramienta de recortar le ponemos el tamaño en centímetros de un de una 4 ahí está no le ponemos nada en resolución y cuando le damos veis mantiene la proporción de la 4 lo ponemos más o menos así la longitud menor que ocupe más o menos la base de la imagen hacemos doble clic y ahora se trata de distorsionarlo hasta que llevemos cada esquina correspondiente a cada esquina de nuestro documento control T botón derecho distorsionar y empezamos a mover ahí vamos a ver vamos tanteando hasta que consigamos llevar hacer coincidir cada esquina con la esquina del documento bueno después de otra elipsis y un rato ajustando más o menos le hacemos doble clic y ahí lo tenemos ya distorsionado a ver si queremos ajustarlo control T de nuevo tenemos que invocar de nuevo distorsionar y vamos a ver si podemos hacer algún ajustico vale bien un poquito mejor como veis está bastante bien corregida la forma ahora para que esto nos quede guay para imprimirlo tenemos que quitar la imagen de abajo eso lo hacemos entramos en la capa inteligente donde teníamos lo de antes y sencillamente lo que hacemos es desactivamos el fondo y lo sustituimos por un color blanco nos vamos aquí generamos una capa de relleno de color uniforme ahí muy bien en color blanco ok y ya está cerramos la capa inteligente guardamos y se nos actualizará aquí está ahora ya lo tenemos perfectamente para imprimir y crear la ilusión de anamorfosis y el y Gracias por ver el video